Bendecido despertar en la voz Alma Gutiérrez, en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otros tiempos, conforme a la corriente de este mundo, y el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otros tiempos, todos nosotros vivimos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de la ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras, la superabundante riqueza de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas.